Baja La lluvia baja por las persianas Ojos de girasol tus ojos pintan el agua Con su color la bruma se vuelve escarcha Multicolor la brisa de tu mirada Fuego y agua En mi lluvia tus ojos luces en mi alma Adolorida lluvia que teje el alba Con su color de frondas de la mañana Baja La lluvia baja por las persianas Mientras tus ojos pintan Sol en el agua Es una pequeña muestra de la poesía de Ester Mandujano Nos va a deleitar con otras más Ahorita va... ¿Cómo se llama? Es... Puerto México Puerto México Es que yo estoy medio ciego, disculpen No alcanzo a leer Voy a leer estos poemas que pretenden ser musicales Este que acabo de leer hace un momento Está muy hermoso Se llama Baja la lluvia Y mi amigo Luis Barria Que además de tener ese hermoso programa de radio Donde acabas de estar, ¿verdad? Donde acabo de estar en Radio Más Este programa que es de jazz y de música Además él es poeta Aunque lo niegue Ah, muy bien Entonces este poema que acabo de leer Se llama Baja la lluvia por las persianas Y le pongo O como diría Luis Barria Lorquiana Porque un poco es el ritmo Y el color de la poesía De Federico Gariseña Lorca Que en lo personal me gusta tanto Este otro poema Se llama Puerto México Y es un poema Escrito en Coatzacoalcos Viendo a un niño saltar a la orilla del mar Y bueno, además de maravillarme De la alegría, de la belleza De la ingenuidad de los niños, ¿no? Me preocupó por un momento Todo el peligro Todo lo que rodea esa belleza infantil Exacto, sí Luce el mar su sonrisa de espuma Tardeando el horizonte Un niño silba el aire Su silueta pequeña y musical Brinca, salta, juguetea en la pupila Marinas lejanías acechan Sirenas encantadas Lobos de mar que aullan soledad Espejismos de tierra Monstruos del agua Leve pluma danzante Mientras el mundo abre su boca hambrienta Nota del silbido Que silba el aire Me dan ganas como de aplaudir Sí Lo que pasa es que aquí como estamos Hace falta Bueno, un sonido de aplausos No, que sean naturales De verdad que sean naturales Que salgan del alma La compañía es suficiente Claro que sí Bueno, ahora voy a leer este Este conjuntito de poemas Que voy a leer Que son poemas amorosos Digo, la época La situación nos obliga A fortalecernos en el amor Como inspiración Para enfrentar todo lo que pasa en el mundo Era entonces el alba Y nuestros pasos eran los pasos del exilio No había puertos visibles donde tirar las anclas Y la bruma era el miedo Intangible la noche Navegábamos con las velas eniestas Sin estrella, ni brújulas, ni playas prometidas Solamente era el viaje El dolor era entonces un tren de pasajeros Del que no conocíamos ni ruta ni estaciones Era entonces el alba Y apenas y nos vimos Un oleaje perdido de miradas Que el mar se lleva y van a continuar su tremolante danza Era entonces el alba Y no sabíamos Que a la tarde esperaba Luego de tanta lluvia De tanta oscuridad en los pasillos Un renacer de luz en los jardines Un camino abierto de hojarasca y de flores Un resplandor En el ojo sutil de la felicidad Muy bien Resplandor Resplandor Este otro que se llama Si llovieras Que las chicas se lo pueden aprender Y decírselo Aquellos gadanes que como que sí, como que no Que se decidan de una vez Y dice este poema Y los chicos también deben oírlo Para saber que Que tenemos un límite de espera Si llovieras ahora Sería yo la tierra que se agita y te recibe Sedienta sobre el musgo Como paloma que espera la campanada justa Para emprender el vuelo Si llovieras ahora Me volvería Azucena O Rosal O Gardenia O cualquiera de esos pétalos que esperan los pasos del amante Para abrirse a los dedos de la ofrenda Si llovieras ahora Río serían mis sueños Río por donde danzan los deseos Río de los arrullos de pentagramas álgidos Marinos Litoral de la espera Abrirías las compuertas con tu paso de fiera De león hambriento De tragarse todos los mundos de una bocanada Si llovieras ahora Si llovieras designios y promesas Alquimias con tus ojos de brujo Predestinos en tu bola de fuego Yo seguiría tus pasos Hundiendo entre las piedras los recuerdos Niña en el pensamiento Virgen de la memoria derramada en el hecho de la espera Pero si tardas demasiado Si titubeas Si no suenan los gongs de la montaña antes que amanezca No encontrarás la sombra de mi arrojo De mi sed no habrá huella Abré roto las puertas Y por la rendija de la tormenta Saldrá una historia rota volando hacia la luz Hacia la luminosa calle De los laberintos de la incertidumbre Muy bien Muy bonito Vaya pues yo le voy a hacer un aplauso Porque está muy bonito Te manda un saludo por aquí El poeta también Luis Gustavo Mendoza Gustavo Mendoza Muchas gracias Él tiene el suplemento cultural de gráfico de Jalapa Sí Los domingos, la jiribilla También trabaja en la redacción del periódico Muy activo Es un hombre joven También muy activo Escribe cuentos Escribe Tiene ya publicado un libro de poesías También ya le invitamos por acá igual que tú Muy bien Pues un saludo para el cruz Él te manda también por ahí un saludo Gracias Muy bien ¿Qué te parece este? Bueno, leemos este que se llama Vamos a casa Vamos a casa Después nos vamos a un corte ¿Qué te parece? Claro que sí Bueno, este poema que habla justamente de todo lo que estamos viviendo De la parte oscura de lo que estamos viviendo en el país De toda esta violencia Bueno, lo sugiere y propone como alternativa Abrazarnos al amor Muy bien Y es una buena propuesta además Sí Salvador Vamos a casa, amor No esperemos más nada Vamos a refugiarnos en nuestro jardín de golondrinas Entre nubes de pétalos volátiles Con que pintamos la bruma de la tarde Vamos a horadar en la tierra Y cultivar las hortalizas que habremos de comer Hasta que no tengamos ya más hambre ni deseos Vamos a nuestra casa a abrazarnos tan fuerte Que olvidemos los gritos y el crujir de los huesos Y el rechinar de dientes de las noches insomnios Abrazarnos tan fuerte que no oigamos el llanto de los pájaros Vamos, amor Sin escuchar más nada Solamente a los grillos que atraviesan los mundos Con su vieja y sabia voz de monasterio Vamos, amor Vamos, amor Antes de que oscurezca Y esos lobos que auguran la tormenta Con su aullido desolador y roto Pongan sus fauces en la cristalina y frágil esperanza Muy bien, Esther Muy bonitos tus poemas La verdad es que es un deleite escucharte Muchas gracias Porque además, como te decía Están dichos así como que salen de ti De tu corazón Los dices con una forma muy bonita Muchas gracias Eso me encanta Bueno, amigos Vamos a escuchar Hacer una pausa Y regresamos con nuestros amigos Que también nos están visitando hoy por aquí De Jalapa Antiguo Que es una asociación civil Tiene una página donde se suben Cientos, miles de fotografías Que ya están por ahí circulando Tiene más de 10 mil gentes afiliadas Es todo un fenómeno en la ciudad Porque en un corto tiempo Creo que tienen seis meses apenas en Facebook Y ya tienen 10 mil afiliados Que quisiéramos tener la suerte Que ellos tienen Pero lo que pasa es que están haciendo bastante Un trabajo bastante bueno Y positivo por nuestra ciudad Y bueno, después de una pausa Vamos a platicar con ellos Tengo un poco más de 10 mil afiliados Y bueno, después de otra parte Vamos a hacer los que se suben